Vamos a ponerlo en primer lugar, cargarnos la sociedad, destruir a los hombres, vamos a empobrecerte... ¿Está bien, venés y todos ahí? ¡Uff! ¡Claro que sí, Beto Sánchez! ¡Buenos a todos! Hoy vamos a hacer un vídeo de reacción a extractos de ese acto que han hecho por el 8 de marzo por la mujer, supuestamente el Partido Socialista Obrero Español, y en el cual la intervención de Pedro Sánchez tuvo bastante importancia. Bueno, importancia. Vamos a verlo. El gobierno socialista de España. Yo quiero ver qué dicen lo de socialista, me da la risa. Es el gobierno más feminista del mundo. ¿Qué tiene eso de meritorio? No lo sabemos. ¿Qué tiene eso de bueno? Ya sabemos que no. Y sobre todo, y más importante, ¿por qué es el más feminista? Que entiendo que para ellos es como el más favorable a la mujer, cuando ahora ser mujer es un sentimiento y están actuando en contra del propio movimiento feminista. ¡Ay, Zapatero! Sí. Yo no sé si al presidente Pedro te pasa lo mismo que hubo pasado a mí, pero yo llegué a tener la mitad de mujeres en el gobierno. Y ahora hay más mujeres. Yo debo confesar que me da un poco de envidia. ¿Es que se dan rollo torrente ahora? ¡Ah, de las mujeres! Pero no sé si te pasa lo mismo que a mí. Yo sinceramente lo he dicho, algunos amigos ministros se enfadan, pero es que con carácter general ellas eran mucho mejor ministras que ellos. ¿Por qué aplauden esto? De verdad que no entiendo por qué aplauden esto. Es que es la demagogia y el oportunismo y el pensar que la gente es gilipollas. Es que es así, literalmente. A lo mejor lo que habría que haber hecho es quitarte a ti y poner a alguien que lo hubiera hecho mejor, que hubiera sido bastante fácil. En efecto, confirmo eso. Afortunadamente, si España ha cambiado tanto en estos 40 años, si España es hoy un referente de derechos. Yo, de verdad, que dicen estas cosas y yo me pongo a pensar y digo, ¿de verdad creen lo que está diciendo? ¿De verdad tienen un asesor o varios que esto les parece bien? ¿Esa gente cobra por asesorar? Porque parecen sus poderes enemigos, de verdad. De derechos en favor de la igualdad. Si España exporta, ante todo, derechos. España no exporta nada, ese es nuestro problema. Somos un país de turismo de borrachera. Ese es nuestro problema. España no exporta nada. Y luego, a nivel ya cultural o ideológico, España no pinta nada. No pinta absolutamente nada. España, lamentablemente, ahora mismo, pues es un gobierno servil a los intereses de Estados Unidos. Y lo hemos visto con la guerra de Ucrania y lo vemos con absolutamente todo, incluyendo lo que pasa en Marrocos, que por cierto, Zapatero, vergüenza debería darte. Que no puede haber mejor cosa que un país pueda exportar que derechos. Sí, mercancías. Zapatero, eso es lo que debería de exportar el país. Tener una industria potente y exportar mercancías. Pero, claro, es mejor exportar sentimientos y abrazos para todo el mundo. ¡Qué libertades! Pero vamos a ver, ¿qué libertades exporta España? España está liberando países por el mundo o algo por el estilo y me lo he perdido. O sea, me he ido a dormir y en el tiempo que he estado durmiendo ha liberado, no sé, seis países del islamismo radical o del dominio de los Estados Unidos. ¿Ha pasado eso mientras dormía? Creo que no. Si eso es así... Que no es así, Zapatero. Que te estás inventando una película. ¿Qué sentido tiene estar priorizando a la mujer así por encima del hombre? Porque sí, sin ningún sentido. O sea, que... ¿Qué lógica tiene esto? A ver, yo entiendo que es un acto del 8 de marzo y están todas las charlas del PSOE ahí. ¡Oh, mi presidente! Pero, más allá de eso, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué utilidad práctica tiene esta basura? Lo mejor del liderazgo de Pedro que... ¿Pero qué liderazgo? Pero si le llaman el señor Reverencias. O el señor Genuflexiones, que se pasa la vida haciendo Genuflexiones a todo el mundo. Liderazgo, dice. Lo que expresa una fuerte convicción y que no sabéis, no sabéis la fortaleza que da al Partido Socialista para el futuro. Es que es un líder, es un dirigente. Pero si está hipotecando al PSOE por los próximos 10 años. ¿Qué dices, Zapatero? Está haciendo una política de apoyo, de protección a los sectores más débiles. De hecho, hay sectores débiles que se los inventa directamente. Y los apoya fervientemente. Y a la vez es firme y exigente con los más poderosos. Sí. Cuando he ido a Ucrania, cuando está haciéndole la Genuflexión a Biden, en realidad está teniendo una línea de choque y confrontación. Tiene a Biden casi dominado, le tiene ahí impactado. Por eso hace estas locuras Biden, no es porque esté ya mayor, no, no. Es porque Pedro Sánchez y su liderazgo le perturban. Le tienen conmocionado. O a Botín, cuando dice, pues es que no se puede estar, no se puede estar en desacuerdo con Pedro Sánchez. Bueno, es que él, claro, la tiene ahí con la cadena sujeta. Yo no, ¿en qué película? Pero, ¿qué dice de los poderosos? Si está a su servicio. Es su perrillo faldero. Y esta pedula es la anticipación, ser guapo ahí, con la pierna así cruzada en pander. Soy guapo. Estoy rodeado de mujeres. Soy un triunfador. Y todo el mundo pensando, a ver si se vaya, por favor, que desaparezca. Ay, seguimos. Habrá gente que nos esté escuchando y diga, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el feminismo? A ver, para mí el feminismo sois vosotros. También lo digo. Que sois lo más... Bueno, lo más hegemónico tampoco. Pero bueno, estáis trabajando para la agenda queer y todo esto. O sea, que en el fondo sí. Pero desde luego lo que estáis en contra es de los derechos de las mujeres. Porque, ¿qué es ser mujer? Pues tiene que verlo todo con el feminismo. Porque no son las mujeres las que sufren la precariedad laboral. No. Los que sufren la precariedad laboral son los obreros. Y los trabajadores en general. Sean hombres o mujeres. Porque Botín, la jefa, es una mujer. Por poner un ejemplo. Hay grandes empresarias. Y son mujeres. ¿Y viven la precariedad? No. La reina, voy a poner un ejemplo, es una mujer. ¿Vive la precariedad? No. Porque la precariedad. La viven los trabajadores. No hombres, no. Mujeres, sí. O al revés, no. Es una cuestión de clase. Lo de ser mujer o no, no es lo relevante. Esto es ridículo. Es la demagogia más barata y más nauseabunda que pueda haber. ¿Mucho más que los hombres? No, no es verdad. La mayoría de la gente que es indigente son hombres. Por poner un ejemplo. No es verdad. ¿No son las mujeres las que sufren con mayor intensidad la desigualdad salarial que los hombres? No. Esto es un mito. O sea, la brecha salarial no existe. No existe. O sea, es una mentira. Igual trabajo no se cobra diferente. De hecho, es ilegal en el país. O sea, no es real. Si tú coges la masa y divides, pues claro, te sale menos la mujer. Pero por el tipo de trabajos que suelen llevar. Pero eso no significa que igual trabajo cobren diferente. Eso es una mentira. Es una mentira. Y es una cosa que se repite hasta la saciedad, pero no es cierta. Y hacen generalizaciones absurdas que solo llevan a la distorsión de la realidad. ¿No son las mujeres las que sufren esa erosión en el estado del bienestar particularmente intensa respecto a los hombres? No, no es verdad. Y si no, que explique por qué. Es que esto no está diciendo clichés y poniendo caritas, pero es que esto que estoy diciendo no es real. Nosotros no podemos aceptar que en nuestra sociedad, las mujeres, cobren por el mismo tipo de responsabilidad un 20% menos que los hombres. Pero es que esto es mentira. Esto es mentira. Es que con el mismo puesto de trabajo cobran lo mismo. Pero claro, si comparas una persona que se dedica a los cuidados con una persona que se dedica, por ejemplo, a la construcción, pues se paga diferente. Pero porque el trabajo es diferente. Pero una mujer que está en la construcción va a cobrar igual que un hombre que está en la construcción. Un hombre que esté en cuidados va a cobrar lo mismo que una mujer que esté en cuidados. Es que lo que él dice no es cierto. Él hace la generalización que yo expliqué antes. Que para que nos entendamos, para que nos entendamos, para que nos entendamos, estamos hablando de que las mujeres cobran 5.000 euros menos al año que los hombres por desempeñar el mismo tipo de trabajo. Esto es mentira. Y si no, que lo demuestren con datos. Es mentira. Aparte de que es ilegal, pero es que no es así. Lo que hacen es coger la masa de todos los hombres que trabajan y las mujeres, dividen y sacan una media de salario. Pero es que son puestos de trabajo diferentes. Porque las mujeres están más enfocadas a determinados trabajos en los cuales hay más mujeres que hombres. Y los hombres están enfocados en trabajos, muchos de ellos, donde hay más hombres que mujeres. Pero son trabajos distintos. No es el mismo tipo de trabajo. No es lo mismo una cuidadora o un cuidador que una persona que trabaja en la construcción. Sea hombre o mujer. También hay mujeres, ¿eh? Lo que pasa es que hay menos. Pero es una cuestión también de elección. De que, bueno, por lo que sea, las mujeres tienden más a hacer... Esto es estadística. Hacia ciertos puestos de trabajo y los hombres igual. Pero que es mayoría y minoría. No significa que tenga que haber nada que sea exclusivo de... Pero es la realidad. ¿Cuántas mujeres? Yo he visto aquí, por ejemplo, en mi barrio. Estaban volviendo a hacer todas las calles. Que es un trabajo muy duro. Y yo he visto que había mujeres. ¿Pero cuántas mujeres había? Pues no sé, el 2, el 3, el 4, el 5%. ¿Vale? Pero esas mujeres cobran igual que los hombres por hacer el mismo trabajo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué están con la paridad? No, es que en el gobierno tiene que haber una paridad. ¿Por qué no le imponen en azar carreteras? Es que es absurdo. Es decir, es verdaderamente absurdo. ¿Qué más da que en un tipo de trabajo haya más hombres o más mujeres? ¿Qué más da? Lo que hay que garantizar es que igual trabajo, igual salario. Y eso pasa. Eso es lo que pasa. Pero intentar cobijarse en esas generalizaciones absurdas y en esos cálculos que son totalmente irreales para sacar esas medias de salario, es absurdo. Porque no es a igual trabajo. Lo dicen porque queda bonito, pero es que no es real. No es real. Invito a la gente a que vaya a comprobarlo. En la oficina buenas empresas. Eso es mentira. Eso es mentira. A no ser que tengan más antigüedad, etcétera, etcétera. Eso es otra cuestión. Pero eso, en los sitios donde todavía pueda existir eso, eso, teniendo en cuenta que ya la mujer ha accedido al mundo del trabajo en plenitud, lo que pueda quedar de eso va a desaparecer ya. O sea, que es que es absurdo. Y además estamos hablando de altos directivos. Que no es algo tampoco mayoritario. Y el techo del cristal tampoco existe ya. O sea, existió en su día. Pero eso ya no existe. De hecho, Motín es el mejor ejemplo de ello. Es decir, que las mujeres para que cobraran lo mismo que los hombres tendrían que trabajar dos meses más al año. Esto es mentira. Y encima me pone cara aquí como de chulo. Lo sé yo porque me lo ha contado mi abuela. No es cierto esto. Si es que es ilegal en España. Es irreal. Pero cuenta esto para hacer demagogia barata. Me encantaría tener un debate con él sobre este tema. Con cualquiera de los defensores de esta estupidez. Yo recuerdo, compañeros y compañeras, escuchar a la ultraderecha y a la derecha criticarnos en el que Pilar, la ministra de Educación y Formación Profesional, lo sabe muy bien. Nosotros incorporáramos la perspectiva de género en las matemáticas. Es que es patético. Es patético la incorporación forzosa de la perspectiva de género. Es verdaderamente ridícula. En la historia pasa igual. Yo en el programa de doctorado hay una tía que está todo el rato preguntando sobre la perspectiva de género. Que es como cállate ya y respétate y deja de dar el coñazo a la gente. Todo el mundo así en plan... Otra vez la tía pesada. Por supuesto que la mujer tiene que estar incorporada en la historia. Pero dentro de la historia en sí. Que es esta separación de la historia de las mujeres. La historia de las mujeres tiene que estar dentro de la historia en general. No estar... No. Hay que forzar. Repulsivo. Y banalizaban sobre ello. Y decían, pero ¿cómo se va a meter la perspectiva de género en las matemáticas? Es que nosotros consideramos inaceptable que en todas las profesiones... Esta gente tiene que salir del gobierno ya, de verdad. Están triturados de la cabeza. Se han dejado llevar por Podemos y apoyan toda basura. Estudios que están vinculados con la nueva economía... ¿Pero qué nueva economía? De que esta, de verdad, vive en una película de fan... Bueno, de terror. Le voy a decir de fantasia, no, pero es de terror. Con la tecnología, con la ciencia, con la inteligencia artificial... La inteligencia artificial. Me gustaría saber qué sabe este tío de la inteligencia artificial. Solamente haya un 25% de mujeres estudiando grados vinculados con las disciplinas STEM... Pero ¿y qué más da? Y luego hayan otras en las que son mayoría. ¿Qué problema hay? ¿Por qué hay que forzar eso? ¿Qué absurdo es este? Es que están discriminando. La discriminación no es positiva. Siempre es discriminación. O un 10% en la formación profesional. ¿Pero y qué más da? Porque habrá en otro sitio donde sean el 90%. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Hacemos medidas, por ejemplo, para que en... Bueno, no sé si en física dijo Carmen, que vino hace poco, que eran mayoría en... No, en química. Que eran mayoría mujeres o en farmacia o en... ¿Forzamos que haya la mitad de hombres obligatoriamente? ¿O no? No, eso no. Eso no. Solo hay que forzarlo que le dé la gana a Pedro Sánchez. Yo quiero que los algoritmos que van a decidir... Atentos, ¿eh? Yo quiero que los algoritmos... O sea, quiere meter sesgos en los algoritmos para dominarlos. Muchas de las decisiones que nosotros vamos a tomar como ciudadanos... Para dominar a la gente y meter su discurso de mierda incluso en los algoritmos. No solamente sean diseñados por hombres, sino también por mujeres. ¿Qué gilipolleces es esa? ¿Qué más da? Si los que diseñan el algoritmo están al servicio de grandes corporaciones... Que van a hacer lo que ellos digan y punto. ¿Qué más da que sea un hombre o una mujer? Si nos van a subyugar igual. ¿Qué idiotez es esta? Por mujeres, porque la diversidad es la principal garantía. Sí, pero luego, por ejemplo, en las carreras en donde son mayoría de las mujeres... Yo no veo que implementen calla a más hombres. ¿Es discriminar por discriminar? Progreso y de bienestar de las sociedades. ¿Bienestar de quién? Es mentira. Y ahora voy a entrar en el tema de las cuotas. Que sé que molesta mucho a la derecha porque... No, molesta a todo el mundo que tiene dos dedos de frente, no solo a la derecha. Porque, claro, poco menos que en sus debates... ¿Verdad, Paquita? ¿Verdad, Paquita? Esto parece José Mota sin gracia haciendo un monólogo. De hecho, ha sido confrontar la idea de la meritocracia con las cuotas. Hombre, normal. Si hay gente que solo está por los genitales que tiene en un sitio, pues obviamente va en contra de la meritocracia, sí, claro. Como si antes las fotos llenas de hombres y sin ninguna mujer significara que solamente había hombres válidos... Bueno, y ahora que es al revés, que se está fomentando que solo haya fotos de mujeres, ¿por qué no dices nada? ...y no mujeres tanto o más válidos que esos hombres. Claro, tanto o más, porque no puede ser menos. Es ilegal. Por eso nosotros, compañeros y compañeras, impulsamos las cuotas, primero internamente en el partido y posteriormente a la acción pública. Claro. Primero, como un lobby nefasto dentro de tu nuevo partido y cuando han tomado las riendas, ahora les portáis toda vuestra inmundicia al resto de la sociedad. Claro que sí, Pedro Sánchez. Muy bien. En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Por favor, hay que tumbar a este gobierno. Es que fuera. Es repulsivo. Ya toca, ya toca que se vayan. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Yo, de verdad, esto es increíble. ¿Por qué? Porque hay que ser... Justo en esta cosa que estadísticamente tiene que ser preciso, pero en otras 50.000 no es necesario. Para asfaltar carreteras, ahí no hace falta. No pasa nada que la mayoría sean hombres. Para los cuidados, no pasa nada porque hay mayoría de mujeres. No hay que fomentar que haya más hombres. Pero para esto sí. Para esto sí. ¿Por mérito? No. Por cupo. O sea, ¿puede haber algo más... de indigente mental que esto? Y la mayoría de las veces usan razonamientos circulares. Y es una cosa de verdad que no... Bueno, no inexplicable, sino... Muy incoherente. Vamos a probar en primer lugar listas cremallera en las... en la ley electoral. Vamos a probar en primer lugar cargarnos la sociedad. Destruir a los hombres. Vamos a empobrecerte. Está en Penasitos ahí. Claro que sí, Pato Sánchez. Eres el puto amo. Y es como repulsivo. Y luego hablan de inclusividad. Pero fijaros qué tipo de gente... No sé si este plano se puede poner. Luego están con los complejos y con todo. Y yo solo veo blancos, mayores... Muchacharo... Y poco más. No sé, debería de ser más inclusivo también, ¿no? Tú si vienes a una cosa nuestra... Es mucho más inclusivo que esto, ¿eh? Qué curioso. Luego somos nosotros los malos de la película. Y es que la realidad al final... Acaban poniéndose, amigos. Vamos a probar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Y ministros de verdura. Vamos a probar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Y en las empresas de asfaltado de carreteras. Vamos a probar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Es que esto es absurdo porque, claro, la paridad es mínimo de mujeres, pero puede haber más, ¿no? ¿Pero qué es esa injusticia? Si hay más mujeres válidas, que haya más mujeres. Si hay más hombres válidos, pues que haya más hombres. ¿Qué más da? Lo que hay que buscar es que estén los mejores, ¿no? O los mejores van por estadística y cupos. Elegidos adeto. O con ventaja sobre los demás. Esto es ridículo. Y vamos a probar también la paridad en los jurados de reconocimiento público a las personalidades para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres. Evidencia anecdótica. Falacia. Instituciones no tan sospechosas de ser progresistas como el FMI nos dicen lo siguiente. Pero si el FMI está en la misma línea que tú, de globalismo repulsivo, ¿qué dices, Pedro Sánchez? No te hagas el interesante. Si sois lo mismo. Si los mayores garantes en España del FMI sois vosotros. Si el partido garante del orden establecido ahora mismo aquí en España sois vosotros. Sois el partido del régimen. ¿Qué dices? Nos dicen que si participara el conjunto de la población femenina en el desarrollo económico de nuestro país, el Producto Interior Bruto de nuestro país subiría entre un 15 y un 20% más. Tiene la bola de cristal. El FMI es un momento internacional y ellos saben lo que va a pasar. Claro que sí, Pedro Sánchez. Es decir, es que es en beneficio del conjunto de la sociedad el favorecer las políticas feministas. Ay, el PSOE. Qué hostia de realidad se va a llevar aquí a unos años también. Nosotros no utilizamos estos contextos tan complejos que tenemos que gestionar como es la pandemia o ahora los efectos económicos y sociales de una guerra injusta y legal. Es la peor gestión que ha habido en la historia de España. Y lo que estás haciendo en Ucrania es el mamporrarismo supremo. ¿Qué dices? Si te falta tatuarte la cara de Zelensky en el cuello, ¿qué dices? Como la que está perpetrando Putin en Ucrania para no hacer las tareas pendientes que tiene nuestra sociedad. Al contrario, lo que hacemos es aplicarnos con mayor intensidad. Pero si usáis lo de Ucrania, porque no os sale bien, pero usáis lo de Ucrania para tapar las inmundicias de aquí. ¿Qué estás diciendo, Pedro Sánchez? Deja de inventarte cosas. Para avanzar en derechos y en libertades. Eso es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español. Lo que ha representado siempre durante estos últimos 40 años de democracia en nuestro país. Son el partido del régimen. Son los garantes de que todo siga igual. Son los garantes de que la agenda norteamericana, la agenda globalista, se imponga aquí. Y es la realidad. Ellos son los defensores de toda la inmundicia que viene. Y son los que lo implantan. Entonces, que dejen de ir ya, como parece va, incluso de rebelde, cuando es lo más sistémico que hay. Es que es de vergüenza y que todavía haya gente que cree en esto. Es que son aún peor que el PP. O sea, son los dos partidos del sistema. Pero es que el PSOE es el peso pesado del régimen. Bueno, no me he quedado a alargar mucho. Al final me tira más de 25 minutos. Espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios qué os parece. Y gracias a todos. Y como digo siempre, ¡a seguir dando guerra!